bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos escalofrentes vídeos de personas siendo atacadas por demonios, lo que verás te dejará sin aliento, comenzamos este hombre sufre de suesos extraños todas las noches mientras dormía, tenía insomnio, sonambulismo y ruidos que no le dejaban dormir, así que decide poner una cámara de seguridad en su habitación, lo que registra es escalofriante, vamos a ver el 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 La Biblia Las cámaras de seguridad de un hotel captan el impactante evento paranormal sufrido por una de sus huéspedes. Vamos a verlo. La Biblia Esta mujer empezó a grabar en un edificio ya que escuchó extraños ruidos, lo que capta es simplemente escalofriante. Vamos a verlo. La Biblia La Biblia Una familia decide poner cámaras de seguridad en su casa debido a los constantes eventos paranormales que viven. Lo que estas registran es simplemente aterrador. Este es el documento. La Biblia La Biblia La Biblia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No dejes de tenerlo, sin más que agregar, bienvenidos a Pacillo Infinito. Gracias por ver el video.